Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Juan Collado se convierte en abuelo por primera vez. Leticia Calderón contó los detalles. Mar Collado, hija de Juan Collado, se convirtió en mamá, según anunció la ex esposa del abogado Leticia Calderón. La actriz no quiso revelar el lugar o la fecha de nacimiento del bebé, y aunque advirtió que tampoco compartirá fotos o videos, sí dio a conocer información acerca de los felices padres de este nuevo integrante de la familia. Mar y Gonzalo ya son padres y ambos están felices, el bebé está hermoso. No lo he conocido personalmente, pero tanto ella como su hermano Juan nos han enviado videos y fotos, que desde luego no voy a subir a redes. Ellos no me han dicho nada prohibiéndomelo, sin embargo, por respeto no lo haré. Yo tampoco voy a mencionar cuándo nació. Sí puedo decir que es niño y que su nombre empieza con Jero. Mantenemos una relación de respeto y quiero que así continúe, aseguró la actriz en entrevista para el medio Clase. Leticia Calderón comentó que sus hijos Luciano y Carlo están felices con la noticia de que ya son tíos y que ahora quieren comprar ropita para su primer sobrino, y tal parece que muy pronto podrán conocerlo en persona, según anunció la actriz. Mis hijos están ansiosos por conocer al bebé de Mar, pero sabemos que ella pronto viajará para que nos reunamos y lo conozcamos. Se sienten felices al escuchar la palabra tío. Me da la impresión de que se sienten ya más grandes. Los tres queremos mucho amar y su felicidad nos hace sentir muy contentos, aseguró la actriz, quien participará en la telenovela Imperio de Mentiras. Leticia Calderón no aclaró cómo tomó Juan Collado la noticia de que ya es abuelo o de cómo reaccionaron otros miembros de la familia ante la idea del nacimiento de Jero. Hasta el momento, Yadira Carrillo, actual esposa de Juan Collado, tampoco se ha pronunciado al respecto, aunque a mediados de enero expresó su emoción por la llegada del bebé de Mar. Estamos felices porque vamos a convertirnos en abuelos. Juan está fascinado. Toda la familia está encantada y de verdad estamos felices, dijo la actriz a su llegada al centro penitenciario, donde visita constantemente a su marido. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!